Nosotros trabajamos aquí, todo el FOL tiene este mecanismo. ¿De 7 a 8? De 7 a 1 más o menos, comedor, y después de 3 a 5 a 6 de la tarde, merece. ¿Qué es estar, para los que no viven en Neuquén, estar alejado del centro? ¿Qué directrices ustedes han trazado de cuando un barrio ya queda la intemperie, un asentamiento, una toma? Y tiene que ver con la lejanía de los espacios en donde funciona, digamos, la ciudad, pero también, no solo con la distancia, sino también con la provisión de todo lo necesario para la dignidad y la vida, ¿no? Que tiene que ver con la existencia de una solución habitacional, que tiene que ver con el acceso al agua potable, al gas natural, al transporte, a un montón de cuestiones que parece que no están en la agenda pública de quienes nos gobiernan, que por otro lado hacen anuncios como, bueno, se va a instalar el agua en el asentamiento tal, 75 familias van a tener acceso al agua potable, o se va a generar un plan de 300 loteos sociales cuando la necesidad de viviendas son de 40.000 viviendas. Entonces, en ese sentido, la lejanía o la intemperie tiene que ver con esto, con no poder acceder al ejercicio de derechos básicos y elementales. O sea, estás cuatro horas esperando el colectivo. O te tenés que tomar dos colectivos para poder llegar a tu lugar de trabajo, o no tenés accesibilidad, que esa es otra de las cosas que vamos a abordar, que tiene que ver con las personas en situación de discapacidad, que no tienen acceso al transporte público en la ciudad. Hay dos colectivos, dos unidades adaptadas solamente para que puedan hacer uso las personas con algún tipo de discapacidad motriz. Dos colectivos en una ciudad que crece, en una ciudad en donde el uso del transporte público parece estar vedado para este tipo de personas que sufren esta problemática. No te robamos más tiempo, Julieta, un pantallazo de salud. Contame algo, teniendo en cuenta tu laburo ahí en el Castro y todo lo que quedó del año pasado, de ese ecosistema llamado autoconvocado, las elefantas, todo. Y bueno, cómo viene ahora, ¿no? Porque ahora ya estamos en etapa también de discusión salarial, reacomodos sindicales. ¿Qué nos podés contar como para ir cerrando? No, bueno, los trabajadores y las trabajadoras de salud, después de ese enorme proceso de lucha, digamos, claramente no volvimos a ser los mismos y las mismas, pero sí hemos fortalecido nuestro compromiso de defensa con la salud pública y hemos estado en la trinchera transcurriendo esta tercera ola sosteniendo los hospitales, los centros de salud en condiciones deplorables. Digo, esto no se modificó. Venimos en el Hospital Castro Rendón denunciando desde hace ya semanas que no funcionan los ascensores, algo tan básico como eso y tienen que bajar a los pacientes desde los distintos pisos de mayor complejidad a los quirófanos o a realizarse un estudio, nuestros compañeros camilleros a través de la escalera o a través del montacarga porque es un hospital que no da más, que se cae a pedazos mientras hacen meganuncios, por supuesto, como todos los años de la construcción del Norte Patagónico. No andan los ascensores en el hospital de mayor complejidad de la provincia. Entonces, el compromiso con la denuncia de las situaciones en las que se trabajan con la denuncia de la calidad de atención, los trabajadores la hemos asumido como propia. Y después, como vos decías, se viene esta semana ya la apertura de las discusiones salariales y entonces en ese contexto, como elefantes y como elefantas de la salud, venimos reclamándole a las conducciones sindicales la realización de asambleas en cada lugar de trabajo porque creemos que no nos puede volver a pasar como el año pasado en donde decidan espaldas de lo que los trabajadores y las trabajadoras necesitamos, queremos y exigimos. Entonces, venimos exigiendo esos espacios, queremos que esta vez no decidan por nosotros, sino que cuando los dirigentes sindicales se sienten en esa mesa, lleven las propuestas y sean la voz de las asambleas y lo que hemos decidido en nuestros lugares de trabajo en forma colectiva. Me parecía importante hacer ese repaso sobre todo por el nivel de despliegue que hay en presupuestario en la ciudad y estas urgencias que en realidad son siempre delegadas. Entonces, a cuánto, a 20 minutos del centro de Neuquén ya no hay gas natural, el agua tiene que llegar en camiones, es impactante, sobre todo en la cuenca, ¿no? Cuenca y no sé qué otros asentamientos más que están allá por Z1, por toda esa zona. En la meseta, en la zona de la meseta. Digo, bueno, pero lo que pasa es que tiene que ver con esto que señalamos y que fue cruzando, me parece, toda la entrevista, que tiene que ver con dónde están puestas las prioridades, ¿no? Dónde están puestas las prioridades para el gobierno del Movimiento Popular Neuquino y claramente están puestas en los meganuncios, en las obras, en favorecer los negocios de las empresas, mientras que la población de Neuquén se hunde en la indigencia, en la pobreza, en la precarización laboral. Te cierro con esto, del MPN, pero también hay muchos aliados. Pero por supuesto, eso es indudable, incluso dentro del mismo Consejo Deliberante, yo que hace poquito que estoy ahí, te das cuenta que claramente no es solo el gobierno del MPN, sino que cuenta con un arco apoyo del resto de los espacios políticos, en donde muchas veces se hace demagogia con discursos progresistas y con discursos inclusivos, pero después a la hora de firmar, por ejemplo, la prórroga del contrato del Servicio de Concesión de Transporte, lo hacen acompañando al oficialismo. O lo de Calf, ¿no? O lo de Calf, sin temblarles la mano, lo firman, lo votan. Lo mismo con el presupuesto, un presupuesto que no contemplaba cuestiones mínimas, básicas. Bueno, también se levantó la mano y se votó, pero bueno, ahí estamos también para dar una visión disidente a lo que se discute y sobre todo llevar la voz, incomodar y que sean los trabajadores, los jóvenes, las personas que están transcurriendo a estas situaciones, las que puedan tener un espacio desde donde visibilizarse. Buenísimo, Julita, muchas gracias. No, gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago, con más contenido dando vuelta por esta parte del mundo. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!